¡Suscríbete! Un tío disfrazado de abeja intentó matarme cuando tenía seis años. Nunca he tenido una vida normal. ¿Un poco de música? Y en aquel momento solo podía pensar, ¿cómo ha podido Hulk convertirme en bebé? Seré un bebé para siempre. Soy el bebé de Hulk. Papá, ¿estás escuchando tu propio libro? Pero estaba preparado para todo. No, solo es la radio. Papá, apágalo. Es muy raro, algo le pasa a este botón, no se apaga. Qué picho que lo apague. ¿Cómo que lo suba? Vale. Al poco rato apareció un mapache del espacio. No creo que supiera mi nombre. Yo estaba encantado de conocer a un mapache que hablaba.